La violencia desatada después de que el 27 de octubre Evo Morales anunciase que había ganado las elecciones ha llevado a Bolivia a una situación extrema. Y los últimos días lo que empezó como una protesta se ha convertido en un golpe de Estado contra Evo Morales y la democracia en Bolivia. Evo Moralesek eta bere gobernuak Bolibiako herriaren egoera orain diketa odoltsuagoa ez biurtzeko hartutako erabakia txalotzen dugu. Bolibiako herritaren ongizatea eta demokraziaren bizirautea bere karguaren gainetik jarri baititu. Garbi dugu gertakari hauek Bolibian 2007-tik martxan zegoen heraldaketa prozesu baten kontrako Estatu kolpea direla. 2006-an boterea galduzuten elite ekonomikoek prozesuonekin eta prozesuonek Bolibiako herriari ekarri gizkio novekuntza sozialekin bukatu nahi dute costa ala costa eta ikusten ari garen bezala horretarako eskuraduten guztia erabiltzeko prez daude. Desde nuestros respectivos espacios y roles acompañamos y adherimos a las iniciativas de diálogo y negociaciones políticas que tienen como objeto la paz en la región y el mundo. Y mostramos nuestro compromiso para evitar y denunciar una posible intervención militar extranjera. Euskal Herria dice no al golpe de Estado en Bolivia. Euskal Herria, 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 Euskal Herria Gracias por ver el video.